¡Suscríbete! Yo llegué al mundo de la televisión, porque he empezado a bailar anatómico, luego le dije al productor de mi EP, quien me gustaría ni más, y él me dio un día para hacer un casting, que era un programa infantil que se llamaba Pijamaa. Luego me enteré de un casting, que estaba haciendo el tiempo cada poco, y me llamó a la producción. Pasé por varios castings, por cantos. Apareció un momento, y dejó a mí, te daré en un último beso, él me respondió por bailes. Y en los temas míos, la pasación que me escogió. ¡Uh! En los temas míos, la pasación que me marcó. Sí, por actuación y por animación. ¡Ay, no! ¡Puente de cómo te lo hago esto! ¡Qué rígala! Sí, Pijamaa ha sido amigas desde toda la vida, desde el kinder, ¿vale? ¡Ay, no! ¡Que no me puedo imaginar! ¡Que tú y yo no nos volvamos a ver! ¡Hola! Y ya es momento de mostrarte los videojuegos que están mandando. Las comentitas más pegadas, que no te puedes perder. Total, que a los días me llamaron y me dijeron que había quedado un programa llamado Alegrate. Y, por supuesto, emocionalísima y feliz. Bueno, en Alegrate, aparte de animar el programa. ¡Ale, ale, ale! ¡Que me estás bienvenido! ¡Esto es Alegrate! Se han tratado varios personajes, como Finita Pilates, Roqueta y el tronco. ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Que me estás bienvenido! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Que me estás bienvenido! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Que me estás bienvenido! ¡Que me estás bienvenido! ¡Ale, ale! ¡Que me estás bienvenido! ¡Que me estás bienvenido! ¡Que me vas bienvenido! ¡Que me vas bienvenido! ¡Que me vas bienvenido! ¡Que me vas y tambiénvenido! Anita de muy pequeñita tenía tendencia a inclinarse hacia el lado artístico. Era muy movida, cantaba muchísimo. Vale, es una niña normal. Bueno, dentro de lo que cabe, es un poco floja, un poquito desordenada. Le encanta estar metido en internet cuando tiene días libres, por lo general. Está ahora metido en internet o jugando con sus primas o hablando por teléfono. Desde pequeñita, él siempre salía a disfrazarse, se ponía peluca. Comer mucho chocolate, le gusta mucho y hay que escondértelo. Pero no, ella te quiere comer todos los chocolates. Hoy, Vaneca se prepara con mucha dedicación y disciplina para pertenecer al gran elenco de tu serie favorita, Somos Tú y Yo. La verdad es que cuando la productora me llamó y me dijo que quería hablar conmigo. Me dijo que iba a tener un personaje en la serie, Somos Tú y Yo. En ese momento, ella me quedó así y yo, no puede ser, en serio. Y ella me dijo, sí, sí, en serio, no puede ser. ¿Y qué voy a hacer y qué va a hacer? No sé, Vaneca, tranquiliza, pero estaba súper emocionada. Me encanta el personaje de la asistina. Me encanta cómo lo va a hacer además en mi colegio, pero a mí nunca la paso fea, 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 fea. Y está súper paradísimo. Entonces aquí vas a hacerlo bien, integrarme en el grupo. Bueno, de hecho yo había conocido a ella en el caso, como Nico, Claudia, Sheri, o sea, hablo con ella, María Gabriela. Bueno, mi sueño es ser una gran profesional en el futuro, en la asociación y, por supuesto, graduarme. Este, bueno, me gustaría ser más adelante actriz, pero estudiar y licenciatura en artes gramáticas. Sí, de verdad, la serie me encanta. De hecho, estoy feliz porque va a tener la gran oportunidad de estar aquí en la serie. Y estoy súper contente, de verdad, todos me han tratado súper bien. Bueno, a todos los chavos que nos unen, les diría que, así como yo lo pude lograr, estoy segurísima que ellos también lo pueden lograr con constancia y disciplina. Gracias. 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 Gracias.